Ya está el Capi. Ya está el Capi. Ya está el Capi con nosotros, el capitán Manuel Mora Ugalde, nuestro meteorólogo. Bienvenido, Capi, ¿cómo estás? Capi, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Gastón, Viri. Excelente viernes para todos, un saludo para todos los radioscultes también. No, hombre, muchísimas gracias. Oiga, Capi, cuéntenos, parece que por ahí se puede formar algo en el Caribe, ¿es correcto? ¿En los próximos días? Sí, así es, Gastón, el día de ayer por la tarde, el Centro Nacional de Huracanes de Miami ya sacó una zona nuevamente de investigación que se encuentra aquí al occidente del Caribe y que prácticamente estaremos monitoreando y hoy amanece con el 30% de posibilidad de convertirse en citron tropical, quizás la próxima semana, aproximadamente por ahí del día 2, 3 de octubre, así es que iniciamos octubre con actividad tropical nuevamente. Ok, posibilidad entonces hoy del 30%, pero es probable que tengamos evento. Sí, es muy probable, esto irá subiendo desde luego en los próximos días, ya que los modelos de pronóstico indican posiblemente que al menos se pudiera formar una tormenta tropical en esa zona, en este caso el nombre que sigue es Joyce, o sea que pudiéramos tener a Joyce la próxima semana al menos afectando con lluvias aquí a la región, habrá que estar pendientes de los modelos, los modelos en este momento no son tan concisos porque no hay nada formado, normalmente cuando ya la formación está realizada, pues prácticamente los modelos empiezan a tener mejor consistencia, pero pues en este momento hay que estar muy pendientes del posible desarrollo tropical para la próxima semana que de entrada ya se antoja lluviosa. En la lluvia, Capi, ¿cómo cuántos días tengo que seguir cargando mi paraguas? No guardes el paraguas, te lo recomiendo, prácticamente el fin de semana y más el sábado tenemos el día más lluvioso, sin embargo posiblemente el domingo esté un poquito más tranquilo, pero a partir del lunes nuevamente iniciamos con las lluvias, va a estar muy lluvioso lo que resta de este mes y prácticamente el inicio de octubre, de esto debido al frente frío que no llegó y pues el establecimiento de una vaguada que es un área de mal tiempo aquí en la región, que estará provocando estas lluvias en los próximos días, en particular aquí en la península de Lícata. Ok. Muy bien. Capi, pues como siempre, muchas gracias, le molestamos el lunes como siempre para ver cómo se ve, cómo se ve la próxima semana. Te seguimos como, Capi. Como Cap Mora MX, ahí pueden encontrar la información de lo que pueda acontecer en materia meteorológica en particular aquí para la península de Lícata y desde luego estaremos muy pendientes de este sistema en investigación. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana para todos. Oye, Capi, te veo muy atlético con esa playera. ¿Vas a salir a correr antes de que llueva o qué onda? Sí, en realidad voy a salir a caminar. En este momento ya después me lanzo al trabajo, pero pues sí, son esos días en que amanece uno con todas las ganas de ser fitness. Eso es todo. Muy bien, vientos, vientos. Un abrazo, cuídese mucho, Capi. Un abrazo, excelente fin de semana para todos. Igualmente, Capi.